Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como configurar y usar el modo vista para el moderador para ver las notas en powerpoint. Powerpoint es uno de los programas que viene incorporado en el paquete de office. Y este paquete de programas es muy útil, ya sea para estudiar o trabajar, en algún momento habrás utilizado este tipo de programas. Y lo cierto es que sus funciones son bastante amplias, por lo que muchas personas siempre tienen dudas acerca del funcionamiento de estas aplicaciones. Y en este video en particular te voy a enseñar a como puedes configurar el modo vista en powerpoint. Y déjame decirte de que esto es una consulta que nos han estado realizando muy seguido. Y es un procedimiento que por lo general es bastante sencillo, por lo que no tendrás ningún problema al momento de realizarlo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, es una aplicación para crear diapositivas, para que de esta forma puedas hacer una presentación sin problemas. Pero una consulta que nos han estado realizando muy seguido es acerca del modo vista, para que sirve y como se configura. Y es que lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la aplicación de powerpoint. Y una vez acá, lo único que tienes que hacer es dirigirte en la parte superior donde dice presentación con diapositivas. Y acá te vienes a la opción donde dice usar vista moderador. Y como verás, dice que la vista moderador muestra la presentación con diapositivas a pantalla completa en un monitor. Y una vista orador en otro monitor. Y lo importante es que para poder realizar esto necesitarás mínimo dos monitores, para que pueda funcionar esta herramienta. Y simplemente para utilizarla, debemos darle a altiva y F5. De esta forma entraremos en el modo moderador. Como puedes ver, esta es la vista de moderador. Y lo que puedes ver en esta pantalla, es lo que se está reflejando en el otro monitor. Lo que está viendo la otra persona. Acá simplemente puedes ir configurando todo lo que se vaya viendo en la otra pantalla. Ya sea ir pasando de diapositivas, hacer cualquier tipo de acción, etc. ¿Y tú? ¿Ya pudiste activar la vista de moderador en powerpoint? Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a visitar nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.